Cuba Información El asedio de la administración de Donald Trump a Cuba no tiene parangón. En dos años ha aprobado cerca de 240 nuevas sanciones a la isla. Las amenazas a las empresas que proveen de gas licuado a Cuba han provocado ya la disminución de entregas a las familias cubanas. La empresa estatal BioCuba Pharma ha anunciado la reubicación de parte de su personal por la disminución de la producción de medicamentos a causa del bloqueo a la entrada de materias primas. La Casa Blanca anunciaba hace unos días la prohibición de vuelos charter tras la anterior anulación de las líneas regulares a nueve aeropuertos de Cuba. Como con la eliminación de cruceros y viajes educativos grupales, persigue que no entre un dólar por el turismo en el país. Meses antes era la aplicación total de la ley House Barton que trata de cerrar el paso a cualquier inversión en la isla. Washington persigue además la destrucción de los acuerdos de cooperación médica que Cuba tiene con diversos países, principalmente aquellos que aportan ingresos al sistema de salud de la isla. Ya ha conseguido su objetivo en Brasil, Ecuador y Bolivia. Pero, ¿cómo lo explica el ideólogo de esta política sádica, el senador neofascista Marco Rubio? Les leo, el régimen de Castro y Díaz-Canel, como siempre, culpa a Estados Unidos en vez de responsabilizarse por su incompetencia. Mientras, la canalla mediática aplaude o calla.